Fueron tres días sin poder dormir Entre cansancios y alegría yo esperé Un lucerito que del cielo me enviaron Que iluminara mi razón de ser Mi corazón acelerado de la emoción Cuando en mis brazos con ternura yo la arrullé Mi hermosa niña, mi princesa amada Eres aquella por la que soñé En las noches no dormías esperándome Que del trabajo yo llegara aunque cansado Encendía sus bracitos con esa alegría Se me olvidaba todo, era fantasía Y jugábamos un rato disfrutándonos Y de repente en mis brazos te quedabas dormida Esos momentos no lo cambiaban por nada del mundo En ver felicidad que tanto añoraba Y de repente no sé el tiempo que pasó Tan rápido voló y aceleró el momento Quisiera disfrutar de otro poquito más Como esa niña que esperaba papá Hoy que estás cumpliendo quince años mi amor Mi corazón se estalla al ver Esa mujer Aunque el tiempo ha pasado y has crecido ya Para mí seguirás siendo esa niña Que soñé Que soñé Que soñé Seguir Seguir Sí Gracias por ver el video